Te has creado hace nada un grupo de Facebook de recomendaciones de Asturias porque eres asturiano y yo te he llamado para que nos des recomendaciones porque nadie mejor que alguien de la tierra para contarnos los sitios que no aparecen en la mayoría de los sitios que leemos y rincones y así. Cuéntame un poquillo. Pues mira yo me acuerdo que hace unos días todo empezó porque no sé en un programa de televisión había un chico que estaba diciendo que todo este tiempo que estamos pasando en casa que deberíamos crear algo bueno de ello o bien una idea nueva o bien un libro interesante o hacer algo para que no haya sido tiempo perdido y fue cuando surgió la idea de este grupo de Quédate en Asturias y yo creo que más que nunca es momento de eso, de compartir recomendaciones, de ayudarnos un poco, de colaborar porque es la manera que más rápido vamos a salir todos de esta, hay gente que lo va a pasar muy mal, está claro que la crisis económica va a ser gorda, entonces si entre todos colaboramos, ayudamos, yo creo que saldremos antes y esa es un poco el motivo de lo del grupo. Y recomendaciones, pues por dónde quieres que empiece, porque Asturias es muy pequeña pero es muy grande. Es que eso nos pasa, nosotros tenemos familia en Asturias, vamos también allí, tenemos casa, vamos mucho pero al final siempre como te gusta todo tanto repetimos los mismos lugares, no hay pena, o sea en cuanto bajamos del coche nos vamos directos a los sitios que vamos siempre y cada vez que salimos decimos, pobre y esto y esto otro y es que no nos cansamos de descubrir sitio y entonces mira, yo lo que quiero preguntarte son rutas de pueblos bonitos, que tenemos unos cuantos pero seguro que les, que hay, bueno, muchísimos que todavía nos faltan por conocer, rutas de naturaleza y senderismo, que Asturias es naturaleza en mayúsculas y luego de Gijón, que nos digas tus rincones favoritos y los rincones de Asturias, como si fuésemos por primera vez o como si hubiésemos ido mil veces pero dice, chicos, esto si no lo conocéis sí os tenéis que ir, ¿vale? Entonces si te parece empezamos, pueblos bonitos, ruta de pueblos bonitos. Mira, lo primero me da un poco de vergüenza decírtelo a gente como vosotros que sois profesionales porque yo soy un aficionado y alguien que quiera Asturias, ¿no? Pero no soy, de hecho, en el grupo precisamente de Créate en Asturias, de lo que se trata es de que todos sumemos, ¿no? Yo, ¿no? Todos, ¿no? Y ahí nos vamos beneficiando todos de esas recomendaciones, no es que yo sea el principal del grupo, todos sumamos. Mira, antes de decirte a lo mejor un pueblo o una ruta de senderismo o una montaña, yo creo que lo primero de todo, cada uno en su casa, antes de iniciar el viaje, debería pensar un poquito, gastar un poquito de tiempo en pensar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque a lo mejor tú con la mejor intención recomiendas una ruta de montaña y el chico o la chica es de playa o es de playa y le está recomendando una ruta de montaña, ¿no? Entonces, lo primero, centrarse un poco en qué te gusta a ti a la hora de viajar. Yo creo que es fundamental pensar un poco, antes de hacer el viaje, pensar. A mí, ¿qué realmente me gusta más? La montaña, la playa, ir de pueblinos por ahí, tomar un menú del día en cada pueblín y dar un pequeño paseo alrededor del pueblo en una ruta de cinco horas. O sea, hay muchos perfiles, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es pensar un poco en ese perfil. Por eso, por ejemplo, nosotros en el grupo lo hemos diseñado por temas, ¿no? Aldeas y pueblos, playas, rutas de montaña, para que cada uno pueda ir ya a buscar un poco en lo que le gusta, porque si no, bueno, tú sabrás que internet es tan grande, tan grande que hay veces. Hay tanta información que no la encuentras. Entonces, lo primero de todo, pues, centrarse un poco. Otro consejo... Bueno, pues añadimos playas, te lo complico más. Pueblos, playas y rutas de senderismo. Vale, pues mira. ¿Qué pasa? Asturias tiene de todo, me refiero, porque hay muchos lugares en los que dices esto, esto y esto, no te lo pierdas. Pero es que Asturias tiene de todo, mires por donde mires. Y también lo bueno es eso, que en cualquier época del año, es decir, que no está limitado a las playas en verano, que puedes ir a pasear o... Entonces, venga, sumamos. Sí, no sé si te acuerdas. Había un anuncio del Principado de Asturias muy bueno durante muchos años, que era la imagen de una playa y un retrovisor y por el retrovisor veías la montaña, ¿no? Entonces, reflejaba muy bien lo que es Asturias. Tienes prácticamente de todo. Entonces, otro consejo también antes de arrancar es que si, por ejemplo, tú tienes muy pocos días, te dividas Asturias en tres partes. Oriente, centro y occidente. Porque si no conoces Asturias, y a lo mejor un día vas a la playa de Oriente y después vas a otro de Occidente y después vas a otra de Oriente al día siguiente, andas perdiendo mucho tiempo y es una pena, ¿no? Entonces, si pierdes ese tiempo, al menos lo puedes utilizar para ir visitando cosas por el medio, ¿no? Pero centrarte un poco donde quieres las playas. Mira, si empezamos por las playas, depende un poco también que te guste. Es decir, por ejemplo, las playas del occidente de Asturias, las más próximas a Galicia, son playas más grandes, más amplias, con menos gente, son a lo mejor un poco más áridas, pero son muy bonitas. Después, a medida que te vas centrando, pues, por ejemplo, aunque no sea playa, yo la costa, por ejemplo, no debes dejar de ir al Cabo Peñas, porque es el punto más al norte de Asturias. Son de esos sitios especiales, ¿no? Igual que a lo mejor Finisterre, que te sientas a ver la puesta de sol. Hay sitios en España o en el mundo que parece que son especiales, ¿no? Y yo, para mí, Cabo Peñas es uno de esos. Por eso yo iría allí y, aunque, no sé, es un cabo más, pero es un cabo especial, ¿no? Y ya si nos vamos más ya al oriente de Asturias, la zona más próxima a Cantabria, pues las playas, a medida que te acercas a Llanes, te valdría cualquiera. O sea, Torimbia o Guadamía, o sea, hay playas preciosas, preciosas, porque son playas, además, muy cerca de acantilados. Están los bufones de Pría también, que es un espectáculo, que aunque no es una playa, hay que ir a verlos. Hay que saber cuándo hay que ir a verlos también. También es una zona que no es exclusiva para visitar en verano. O sea, que es que en cualquier día lluvioso, un día, ¿verdad?, que esté tristón, lo que tú dices, como está también la zona de acantilados, no está limitado solamente al verano. Son pases súper duros. Claro, y sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente, entre los que me incluyo, que dura pocos minutos en la playa, ¿no? Que yo a los cinco minutos ya estoy protestando de, ¿y ahora qué hago? Y voy a la playa y me baño, y vuelvo al mar y me baño. No soy de estar mucho tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, muchas playas de Asturias, como por ejemplo estas del Oriente, lo puedes enlazar con paseos costeros. Entonces, bueno, si alguien quiere estar vuelta y vuelta allí cuatro horas, mientras tú te puedes ir a dar un paseo, y normalmente son muy bonitos porque hay muchas sendas que incluso también las puedes hacer en bici, caminando, todo a lo largo de la costa. Entonces, bueno, que es algo más que playa. Asturias es algo más que playa. Y tú sabes, nosotros repetimos mucho que cuando viajamos fuera de España y hablamos de España, explicamos, en nuestro caso, de dónde somos, a nadie le suena. Cuando vas dando datos, alucinan porque se suele asociar España con sol y playa por muchos extranjeros. Y Asturias es una de las zonas que los extranjeros cuando conocen, en general, te dicen, es que no me lo esperaba porque, punto uno, por los paisajes y luego por las alternativas que hay de rutas en bici que se hacen en muchos países europeos y cuando sales, sabes, yo qué sé, lo tipo de Canadá, y que dices, pues es que tengo aquí también un montón de naturaleza que les sorprende. Sí, sí. Sí, sí. Incluso nos sorprende, yo creo, que a nosotros. Yo creo que muchas veces lo tenemos tan cerca. Yo hay veces que a lo mejor lo repito mucho, ¿no? Y mi mujer me dice, pues ya estás otra vez. Porque sí que es verdad que a lo mejor vas a los picos de Europa o vas a algún sitio así y no tiene nada que envidiar a los Alpes, a los Pirineos. Lo que pasa es que muchas veces lo tienes tan cerca que parece que le damos menos importancia o menos valor. Y, jolín, en Francia, por ejemplo, hay monumentos nacionales como el Circo de Gaverny que no tiene nada que envidiar a zonas de los picos de Europa, a Fuente de, que a lo mejor ya es Cantabria, pero es parte de los picos de Europa. Entonces, tenemos sitios realmente espectaculares y este verano es la ocasión perfecta para redescubrirlos, ¿no? Ya que nos vamos a tener que quedar seguramente bien cerca, pues yo creo que es una ocasión perfecta para en vez de a lo mejor tirarse los pelos y decir, no puedo viajar lejos, ¿no? No, a lo mejor es una oportunidad. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, es una oportunidad para redescubrir a lo mejor un montón de sitios de Asturias. Yo también muchas veces digo que me avergüenzo de lo poco que conozco. Porque cada vez que te pierdes un poquito por ahí, por algún pueblín, descubres pueblos preciosos, preciosos. Si quieres, lo lanzamos con los pueblos ahora. Te digo alguno. Vamos a ver, los que tengan por primera vez Asturias es impepinable que conozcan, por ejemplo, yo creo que pueblos marineros, ¿no? Que bajen a Cudillero, en el otro lado que vayan a Tazones, a Lastres, o sea, yo creo que es impepinable conocer esos, ¿no? Comer o cenar a pie de puerto. Yo creo que es una experiencia muy bonita al atardecer. Yo creo que son experiencias... Sí, ¿no? Es que yo creo que a cualquier hora, pero bueno, yo creo que son... Además, que no va a haber tanto turista, pues sí que es verdad que va a ser todavía más agradable, ¿no? Porque hay veces que estos sitios, sobre todo en Asturias, que hay muchos sitios naturales, con la masificación de gente, pierden, ¿no? Entonces este año van a tener esa magia, yo creo, para que te acaben de enamorar, si es que no te enamoraron muchos sitios. Y después, aparte de esos pueblos, a lo mejor tal, desde luego las ciudades, ¿no? Oviedo, Gijón y Avilés, el casco histórico de Oviedo, la Catedral... Bueno, son cosas... Es que, claro, hay que estar todo el verano en Asturias. Sí, de verdad. No, es verdad, es verdad. Nosotros, te lo comentaba, ¿verdad? Que hacemos escapadas nuevamente, pues a lo mejor nos vamos cinco días, una semana, y punto uno. Nos centramos siempre en los mismos sitios, porque es que no nos cansamos. Y luego, por otro lado, es eso que dices, Jobar, una semana, y decimos, cuando vayamos hacemos tal, tal. Y aunque hagas, se te queda corto siempre. Claro, mira, nosotros ayer, precisamente, en Quédate en Asturias, en el grupo, preguntábamos un solo lugar de Asturias, tu sitio preferido de Asturias, uno solo, y solo podías decir uno solo, ¿no? Y, claro, qué difícil, ¿no? Pero el objetivo era, entre todos, lo que hablábamos de sumar y de colaborar entre todos, al final del día, tener una lista de esos sitios tan especiales y tan maravillosos que hay en Asturias, el sitio de cada uno, ¿no? Y fuimos diciendo, diciendo cada uno el suyo, y al final, al día siguiente, publicamos esa lista de sitios, ¿no? Y poníamos que ahora el problema ya no era decir solo uno, al revés. Se había convertido en que podíamos visitar todos. Íbamos a tener muchos días enseguida para visitar todos esos, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, es que son tantos sitios. Por ejemplo, el mío personal, yo me enamoré de Sotres, ¿no? Es el pueblo más alto de los picos de Europa, en Asturias, y yo ayer ponía en el post, ¿no? Que mi sitio era ese, era Sotres, por varias cosas, ¿no? Primero, por el sitio en sí, porque es un pueblo, el pueblo más alto de los picos de Europa. O sea, que imagínate, pues eso, un paisaje de ensueño, verde, cuando no está nevado también es bonito, cuando llueve también, yo, mi media naranja en paisaje es Sotres, ¿no? Y después, aparte del sitio en sí, por los sitios a los que puedes acceder desde ahí, ¿no? La ruta del Cares, el naranjo de Bulnes. Yo no sé, a lo mejor, alguien de fuera Asturias, no sé cómo puede explicar lo que tiene el naranjo, a lo mejor, para los asturianos, ¿no? Es que es un trozo de piedra enorme, pero es como una atracción. Yo no lo puedo explicar. Que cualquiera que nos esté escuchando, la pasión que ponen los asturianos por su tierra, todos tenemos pasión por... Es verdad, te lo digo, ¿eh? Todos tenemos pasión por nuestra tierra y se nos iluminan los ojos. Pero algo tiene Asturias y los asturianos, que es que tiene una chispa doble. Y entonces es verdad, no solo porque haya motivos, sino porque es que le ponen a todo. Tiene una pasión detrás de la gente que no me extraña. Yo digo muchas veces que somos un nacionalismo acogedor, porque nos gusta acoger a la gente de fuera. Todo aquel que venga... Por ejemplo, a mí me decía el otro día uno, Oye, ¿me puedo apuntar al grupo que no soy de Asturias? Y yo decía, Jolín, pues claro. Claro, si aquí el único requisito es tener cariño a Asturias. No, no pedimos el ADS. No, no, no. Te diré una cosa que también sorprende mucho a la gente. La tarjeta ciudadana de Gijón, la dan sin que estés empadronado. O sea, te lo digo, cuando luego lo comentamos con la familia de allí, dice que... Digo, sí, sí, si tú no tienes que aportar ni tú. O sea, puedes ser asturiano sin serlo. Ya está, quieres, pues toma, sin problema, claro. Yo me acuerdo que hubo una temporada que fui a vivir fuera de Asturias. No te voy a decir la ciudad para que no le parezca mala. Y yo me acuerdo que subí de la frutería y que me dije mi mujer, ¿qué tal, qué tal te fue? Y tal, le dije yo, vayas osos. No me preguntaron ni por el tiempo, ni por qué tal estaban. Entonces, bueno, pero bueno, también es un tópico, porque sí que es verdad que viajas por ahí, te encuentras a gente estupenda, no ya solo en España, sino a todos los lados. Yo cuando viajo fuera me arrepiento tanto de no saber inglés bien, de no poder... Porque ves gente tan maja que crees que te puedes llevar tan bien con ella y que te falta el... No, pero no es por experiencia. Cuando tienes ganas de comunicarte, el idioma no te limita para nada. Yo, mira, nosotros tenemos familia en Estados Unidos. José, ahora yo el inglés, bien, pero en otro momento no. Chapurreaba lo básico como los indios. Y el marido de mi prima chapurreaba, vivió en Sevilla, pero chapurreaba. Bueno, pues es que yo le miro a mi prima y le digo, pero ¿cómo se entenderán? Pero si están los dos, llevan una hora ahí de parrafada que notan, y unas carcajadas, entonces da igual, da igual, te lo aseguro. Sí, 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 hacemos lo que podemos. Bueno, y a ver, que me enrollo y no te respondo lo que te toque para que me llames. Pueblos, posteros. No, no. Estábamos con los pueblos, eso, con el mío preferido. Efectivamente, estamos en tu pueblo favorito. Sí, es mi pueblo favorito. Pues eso, que es un sitio de acceso a muchos sitios muy interesantes. La ruta Alcares, por ejemplo, a lo mejor en pleno mes de agosto hay demasiada gente, ¿no? Es mucho más bonita hacerla a lo mejor en primavera, en otoño. El naranjo de Bulnes. Tienes después ahí la otra parte de los Picos de Europa, que ya es Cantabria, Fuente D, que hay un teleférico muy bonito. Sobre todo hay muchísimas rutas para perderte andando en bici, caminando de senderismo. Yo creo que es el paraíso natural, ¿no? Es el... Sí, 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 sí. Y después, pues ahí, pues lo que te digo, hay muchos pueblecitos que a lo mejor no conoce nadie. Comentamos otro día a lo mejor el de Sietes, que es el sitio que más orrios tiene de Asturias. Es un sitio muy pequeñito. Mucha gente se acordará porque se presentó Windu 7, ¿no? Casielles, por ejemplo, es un pueblo en el que hay una carretera, es cerca del desfiladero de Los Bellos. Hay una carretera espectacular, que muchas veces decimos de las carreteras del Tour de Francia, y hay una carretera ahí en Fistag, que es un espectáculo solo verla, ¿no? Ya de lejos, ¿no? Pues eso, pueblecitos pequeñitos yo creo que tienen su encanto. Esos bares pequeños, no sé, a mí me gusta mucho, ¿no? A lo mejor otro tipo de turismo que, no sé, que sea de más ciudad, más cosmopolita, pues a lo mejor no lo valora tanto, pero la gente que le guste un poco el turismo de naturaleza, tranquilo, y temperaturas suaves, es su sitio, es su sitio. Mira, yo voy a sumar una zona que nos gustó muchísimo, que también, José, tiene familia, Los Oscos. Sí. Tú sabes lo que, bien, no me acuerdo el pueblo, porque es casi una aldea, son muy poquitas casas, pero abrir una ventana, y ver esos paisajes, como los que ves de Suiza, o como los que ves de montañas, así, y nada, tres casitas en lo alto. Los Oscos, para que la gente lo sepa, están en la parte occidental de Asturias, ya más cerca de Galicia, y es como otras Turias, otras Turias, es un paisaje lleno de agua, hay mil cascadas, rutas con cascadas, es que, por eso, sí, teníamos que dejarnos tres meses al año de vacaciones para recorrerlo todo. Y fíjate, por la zona de Los Oscos, también era muy curioso que tienen un montón de población internacional, de gente que se ha ido a vivir allí. Entonces, la prima de José nos decía, pero si tenemos aquí, ya no me acuerdo, nacionalidades, pero tenemos aquí el herrero sueco, una japonesa, unos franceses, una no sé qué, que vinieron, se enamoraron, se compraron una casita del pueblo, y están aquí viviendo, y tenemos aquí, o sea, una representación internacional, y es que te sorprende. Sí, 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 porque es eso, merece la pena. Hay para muchos tipos de gustos, ¿no?, en Asturias. Hay tan variado que seguro que encuentra la gente algo que le parece de ensueño, porque sí que es verdad que ya si tuviéramos mucho dinero todos los asturianos, ya sería el sitio perfecto, porque a lo mejor, bueno, siempre por economía, siempre a lo mejor hay más problemas, pero bueno, eso los tienen en todos los lados, pero en cuanto a paisajes y naturaleza, yo creo que no, vamos, yo, siempre, sí, sí, por ser embajador de Asturias, y los rincones, o sea, los lugares que si alguien no ha venido nunca, le dice, y tiene, pues lo típico, cinco días, así, tres, cinco días, le dices, no te pierdas, esto, esto, esto y esto. Mira, algunos ya los dijimos, ¿no?, de playas, de pueblos, nos quedarían a lo mejor rutas, alguna ruta de montaña, para disfrutar un poco de los, de la montaña, que es casi, bueno, pues de las mejores cosas de Asturias, ¿no?, aparte de la gastronomía, que también deberíamos hablar, pero mira, de rutas de montaña, también, pueden dividirlo, lo que te decía, en tres bloques, ¿no?, según van, estén ellos en el oriente, en el occidente, o en el centro, por ejemplo, en el occidente, lo que decías tú, la zona de los oscos, hay muchas rutas, más de senderismo, a lo mejor, que de alta montaña, ¿no?, pero también es muy bonita, el senderismo, ese, de menos altura de montaña, después, a lo mejor, tienen a la Oso Miedo, también, el Parque Natural de Somiedo, es espectacular, ya se une con León, y es, bueno, hay lagos, montañas preciosas, picos, o sea, es impresionante, hasta osos, hasta osos, después, ya centrándote un poco, en la parte central de Asturias, pues, el Parque Natural de Redes, es impresionante, hizo un programa allí, me acuerdo, hace un tiempo, Calleja, de Volando Voy, entonces, se ve, se ve, a lo mejor, espectacular, sí que es verdad, que muchas veces, desde el aire, no te das cuenta, de lo guapos, que son muchos paisajes, y Redes, por ejemplo, es para caer de espaldas, es muy bonito, muy bonito, y después, también, en el centro, tienes el Parque de las Uviñas, el Parque de las Uviñas, para que la gente se dé cuenta, se puede ver, según vienes de Castilla, por la autopista del Huerna, entras en Asturias, pasas el Negrón, que es el túnel más famoso, después pasas otros dos o tres pequeñitos, y el primer paisaje, que se ve a la izquierda, que es como una postal también, ese es el Parque Natural de las Uviñas, es una reserva de la biosfera, es muy bonito. Y cuando está nevado, también, de repente, lo que tú dices, atraviesas el túnel, y ves todas las montañas, aquí, en el coche, nevadas, una pasada, incluso en tren, yo he subido, desde Valladolid, a la izquierda en tren, y todos esos paisajes atravesados en tren, cuando están nevados, también son de cuento. Sí, además hay que aprovechar, hacer ese viaje en tren, antes de que pongan el ave, porque ahora, como va tan despacio, se ve muy bien el paisaje. de verdad, tengo ese recuerdo, de solo una vez, pero el recuerdo que estaban nevados, justo los paisajes en ese punto, una pasada. Y después, pues bueno, pues ya en el lado de oriente, por supuesto, pues los picos de Europa, que ya hemos hablado. Y si me dejas dar un consejo, por ejemplo, de algo muy típico, muy típico, pero hacerlo de una manera totalmente diferente, es ir a Covadonga, los lagos de Covadonga y Covadonga. Pero yo no iría, cuando va todo el mundo, es decir, todo el mundo va durante el día. Yo una vez de casualidad, se nos hizo muy tarde, no sé por qué, nos liamos, y llegamos casi de noche, y nos oscureció en Covadonga. Y yo, como si lo hubiera por primera vez, es algo totalmente diferente, no se parece en nada. Durante el día hay mucho guirigay, porque hay mucho turismo, turista, por la noche, es de esos sitios que te decía, a lo mejor antes, mágico, como el Cabo Peñas, de noche no tiene nada que ver, es un sitio, pues eso, espectacular. Seas creyente o no seas creyente, es un sitio con una atmósfera espectacular de noche, con las campanas, pero tiene que ser eso de noche, de día, a mí no me gusta tanto. Pero de noche es un sitio espectacular, el que lo quiera probar, que haga eso, que yo creo que es una buena recomendación. Y tomamos nota también, y bueno, que te haga tarde, Iván. Sí, ya verás cuando esto lo convirtamos en post. Y en Gijón, ahí va un poquito para casa. Mira, yo en Gijón, si tienes poco tiempo, yo me dedicaría a dos cosas, a ver Gijón desde el mar, es decir, a ras de mar, ir a cualquiera de las tres playas, sobre todo a la playa San Lorenzo, pero sobre todo, yo haría Gijón desde las alturas, es decir, tú puedes ver Gijón desde tres puntos de vista. Uno, yo me iría a un mirador que se llama el Parque de la Providencia, y ahí en el Parque de la Providencia hay una vista de Gijón espectacular. Hay una capilla, y ahí en ese Parque de la Providencia antes de entrar hay una rotonda y hay una capilla y hay una señal que pone que no hay salida, como que acaba la carretera ahí. Bueno, pues no hacer caso y tirar por ahí, porque efectivamente acaba la carretera, pero os vais a encontrar con un paisaje de acantilados precioso, precioso, se llama la Colina del Cuervo. Es un paisaje que de repente parece que estás en Escocia, entonces merece la pena si vas al Parque de la Providencia tirar por esa calella que indica que no hay salida, porque efectivamente no hay salida, pero te encuentras en lo que nosotros llamamos la Colina del Cuervo y es un paisaje de acantilados muy bonito, muy bonito. Eso, por un lado. Después, irte al otro extremo de Gijón y les capturar todo el extremo, todo Gijón, ir en dirección como al Musel, al puerto, y subir a la Campa Torres. También vas a ver Gijón desde arriba, parece que estás en avión, pero vas a ver un Gijón totalmente diferente. Desde el otro punto de vista, justo enfrente del parque al que fuimos, porque es el otro lado de Gijón y también es una vista de Gijón muy bonita, porque además da mucha brisa del mar, los que no estén acostumbrados lo van a oler, el mar, porque los que ya estamos aquí parece que ya no huele es el salitre, las algas, pero los que vienen de fuera les va a llamar la atención. Los que no estamos acostumbrados en cuanto bajamos del coche en cualquier rincón de Gijón y decimos cómo huele, es que majo, el olor a mar. Y la tercera vista de Gijón, yo subiría a Deva, que son los montes que hay alrededor de Gijón, mira, yo los estoy viendo ahora aquí desde mi casa, todos los montes verdes que hay alrededor de Gijón, pues yo subiría a Monte Deva, que es como un área recreativa y también se ve Gijón desde lo lejos y ya no hay la brisa del mar porque estás un poco más lejos, estás en el monte, en naturaleza, pero también es una vista espectacular. Y para acabar de rematar esas sensaciones, pues desde luego hay que ir al elogio del horizonte, ponerte el elogio del horizonte esa escultura de Chiguida que es el símbolo de Gijón que está encima del club de regatas y ahí tienes no solamente que hacerte una foto, tienes que meterte dentro porque suena, el sonido del mar suena por la estructura y es una sensación también curiosa y muy bonita. Y ahí puedes ver atardecer sentado, Gijón y muy bonito. Yo voy a sumar un rincón que me gusta mucho, ¿cómo le llaman? Bueno, es la madre del emigrante que canta también, me gusta porque por un lado la escultura, o sea, es lo que muestra, hay muchos asturianos que fueron a América que emigraron en su momento y la danza prima que se hace en agosto, ¿verdad? La primera vez que lo vi también es que cuando no lo conoces te sorprende y te emociona, toda la playa se levanta, sube al paseo marítimo, se coge las manos y hace un baile muy sencillo que aunque no lo sepas no tiene pérdida en recuerdo a los emigrantes que atravesaron el charco. Entonces, esta escultura que también está en un lateral de la playa muestra eso, la madre pues eso, totalmente desgarrada mirando al mar con los brazos extendidos, ¿no? Y también si conoces el significado de la estatua independientemente que te guste más o menos es un punto, nosotros cuando vamos con gente hacemos el paseo por allí y también es un rincón muy bonito. Y por ahí hay pequeñas calas que cuando hay marea baja se forman pequeñas calas que es una maravilla tomar el sol allí porque estás tomando el sol allí y a lo mejor estás solo en la cala y estás viendo a todo Kiski en la playa San Lorenzo ahí muy juntos y tú parece que estás en el Caribe con toda la cala para ti, o sea que también es un sitio que si vais que en verano es recomendable ir. Nosotros estuvimos en Japón en una zona que tenemos unas fotos y le decía José es igual que las calitas de Gijón lo mismo y fíjate allí llegaban al atardecer se llenaba porque más que tomar el sol claro los japoneses lo de tomar el sol no va con ellos y sin embargo al atardecer se plagaba de gente como pueden estar nuestras playas durante el día y van a ver el atardecer a las calitas esas y nos recordamos un montón a la zona de las calitas de ahí. Sí, sí, sí. A ver cómo haces comentamos tres meses ahora para ver todo esto. Ya hemos dado entretenimiento a la gente ya le hemos dado para estar entretenidos un buen rato sí, sí, sí. Bueno, es que Asturias es lo que hemos dicho da para mucho pero está guay que es lo que quería que sea pues eso un asturiano alguien que conoce bien la tierra y eso es que cuando ahora ya es muy común buscar informantes en las guías de viaje y ahora en los blogs pero en el fondo pues quieras que no pues repetimos todo lo mismo porque es que es así siempre contamos desde nuestra experiencia pero cuando no conocemos un lugar siempre preguntamos a la gente de allí nosotros consumimos menos la información y sin embargo preguntamos mucho a la gente de allí y paras y preguntas a un señor incluso oiga ¿dónde come usted? me encanta ¿dónde desayuna usted? es fundamental mira ayer por ejemplo tuve yo también una curiosidad de eso de que lo mejor es preguntar a la gente en el grupo en Cáceres Asturias alguien había recomendado una ruta que para niños ¿no? en las guías aparece ruta para niños circular muy bonita tal bueno pues resulta que una que había ido un poco antes del estado de alarma dijo que ya no es para niños que cuidado que hubo unas lluvias bastante fuertes que parte del camino está todo ahora ya empedrado está muy mal es un peligroso por eso siempre es muy bueno hacer caso allá donde vayas a gente de confianza porque te da ese plus que a lo mejor no te lo pone en una guía que ya se hizo hace cinco años ¿no? entonces y sobre todo porque al final yo creo que lo de las mejores cosas de los viajes es el contacto personal entonces con la gente pues eso con lo bien que se come bueno en Asturias ahí ya no te pregunto porque entonces necesitamos aquí que nos prorroguen hasta mañana yo ni te voy a preguntar fíjate lo que te digo pero es verdad cuando vas a cualquier sitio y dices no pero recomendación ir aquí que no sé qué que sale la guía Michelin bien este ya le sé pero no no ¿dónde comes tú? a ver tú dime ella te dice aquí pregunta por Paco y ahí voy pues mira para no decir solo un sitio que a lo mejor le puede parecer mal a todos a mí lo que me encanta son bares de pueblos en todo se come bien vamos igual tienes una mala experiencia en uno ¿no? pero en Asturias la verdad es que en la mayor parte de bares a lo mejor pequeños no humildes sino no sé en bares de pueblo sencillos para mí es donde mejor se es donde mejor se come en Asturias porque a lo mejor en otros oye también los restaurantes desde luego a lo mejor de más nivel es otro tipo de comida ¿no? que a lo mejor es para otras ocasiones ¿no? a menos para después cada uno personalmente le gusta un tipo de a mí si me preguntas a mí a mí me gusta ese bar el bar de Sotres los bares de Sotres esos son los que me gustaban lo que vamos a hacer para lo que tú dices no quedar mal con nadie lo que sí que te voy a preguntar es algo que tú recomiendas que se salga un poco de lo tradicional de la fabada y de y de la sidra mira una cosa que cuando vamos a Gijón lo contamos como curiosidad en cualquier parte del mundo también a los amigos cuando vamos a Gijón con nuestros amigos decimos nos vamos a tomar unas croquetas de oricios que ponen en el planeta no por nada te pueden gustar los oricios o no pero es algo que no hemos visto en ninguna otra parte del mundo los tortos también entonces no es porque te va a gustar pero solamente el probarlo y el decir es que no conozco otro sitio donde lo pongan mira yo creo que un plato que yo no sé si lo hay en el otro lado yo no lo he visto que a mí me gusta muchísimo pero no lo hay todo el año es el rollo de bonito el rollo de bonito es como una especie de albóndiga alargada en el que está desmenuzado el bonito se hace con tomate con bonito desmenuzado y es una especie así como de cilindro imagínate una albóndiga muy alargada y muy grande y con patatas fritas panaderas está espectacular espectacular lo que pasa que solo lo hay en época de bonito del norte o sea a partir de junio empezamos la época dentro de poco o sea que estar atentos que dentro de poco va a haber rollo de bonito en algunos sitios de Asturias ahí me gusta mucho y algo que también solo que tomamos cuando vamos allí aunque lo podrías comer en otras partes allí está exquisito son los tacos de atún con patatas fritas al ajillo como si fuese un pollo frito pero el atún bueno no es atún es bonito de hecho cuando vamos bueno cuando al principio hace años cuando tuvimos que estar yendo tres meses yo creo todos 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 los fines de semana yo gané cuatro kilos y pico yo decía por favor si es que lo disfruto sufrimiento porque es que me voy a poner bonito cuando te cuelgue ahora creo que me voy a ir a merendar pues nada yo te dejo Nacho que muchísimas gracias nada hombre encantado y yo tomo un montón de rincones nota que no conocemos todavía nos creíamos que conocíamos Asturias y nos queda mucho todavía ahora ya conoces a alguien más o sea que cuando vengas pues encantado encantado ya tienes a alguien más y te llevo a tomar el rollo de bonito venga trato de hecho a por los kilos que no nos han cogido ahora muy bien bueno Eva pues nada gracias a ti por contar